Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiVlogTK. Estamos con el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar el mazo de Norman Brandom que me envía un mazo van fantasía, como me gusta decir, porque tiene una idea bastante buena y bastante loca a la vez y creo que puede funcionar razonablemente bien, desde luego al menos es original y divertido. Es un mazo que trata de jugar muchos encantamientos y artefactos y destruírselos con devastación de los clanes para poner tokens 3-3. Al ser un hechizo instantáneo le puedes hacer al final el turno del oponente y él no se lo espera. Entonces si juntas muchos artefactos y encantamientos le puedes pegar un susto gigante y diréis ¿pero cómo vas a ganar destruyéndote tus propios artefactos y encantamientos? Ya sé que es un poco complejo, pero por eso también lleva mansión en movimiento que recupera esos artefactos y encantamientos del cementerio. Es un costo un poquito alto, pero llega a hacerlo. Y todo lo demás son artefactos y encantamientos y elementos de control en general. O sea que se puede decir que es un mazo bastante de control. Lleva 4 gansas doradas, es quizás la única carta que me descoloca un poco de este mazo. No sé hasta qué punto es necesaria. Es cierto que tiene una gran ventaja, que es la que pone todos los artefactos que tú quieras. Porque pone tokens de comida, ¿vale? Cada turno puedes poner un token de comida y llenar la mesa de artefactos. Porque por aceleración no es, o sea, por aceleración no la necesitas. Es una carta que es muy buena, pero que yo creo que no merece la pena. O sea, la aceleración no es la razón de llevar esto, ¿vale? Es lo que quiero decir, pero sí lo de los tokens. En ese sentido, venga va, se lo vamos a dar por válido. A lo mejor luego funciona un montón y funciona súper bien. Ahora lo veremos. Vale. Encantamientos buenos. Nacimiento de Merendi, que después de 3 turnos muere. Ya sabéis, te busca una llanura, te pone un token 0-4, ganas 2 vidas. Mucha ventaja de cartas en este nacimiento de Merendi. Efecto de cristal, un buen remol. Este es artefacto, no es encantamiento, pero efectos prácticos de este mazo no te importa. Lo que hace es exiliar una criatura del rival de cuesta 3 o menos mientras esto esté en juego. Así que no quieres matártelo realmente. En principio, Augurio del Mar, el mejor encantamiento que podemos llevar en este mazo. Según mi opinión, no lo he probado. Ahora cuando lo probemos veremos si cambio de idea. Pero porque básicamente es manipulación de biblioteca, es un encantamiento que se queda en juego. Lo puedes sacrificar cuando quieras. Tiene destello, se puede jugar a velocidad instantánea. O sea que está guay. Profecía de Medomai, una carta que al principio mucha gente intentó jugarla en los mazos de control y que con el paso del tiempo se fue quedando fuera en favor del nacimiento de Merendi que sí que ha perdurado en los mazos de control, al menos en los Azorius. Pero no así Profecía de Medomai, pero igualmente. Es una carta manipulación y ventaja de cartas. Entonces está guay esta carta por solamente 2 de maná. Y es más combustible para luego una mansión en movimiento súper tocha. Porque después de 4 turnos va al cementerio. Refugio del Saucelovera, más aceleración de maná, que además trabaja en doble sentido. Trabaja porque es un encantamiento que lo puedes sacrificar si quieres para poner un token 2-2. Que lo puedes destruir con devastación de los clanes en partida avanzada. O sea, bastante versátil. Ansia de sentido. Muy buen robacartas en este mazo dado que llevas un montón de encantamientos. Incluso si lo deseas te vas a descartar un encantamiento que sabes que luego vas a reanimar. Así que todos contentos. Y de hecho, por si no lo sabíais, te puedes descartar 2 encantamientos si lo deseas. O sea, el juego te da la opción. ¿Quieres descartarte un encantamiento? Si dices que no, te descartas 2 cartas. Y esas 2 cartas pueden ser 2 encantamientos si lo deseas. Por si no lo sabíais, ese truquillo con ansia de sentido. Que es igual que la legendaria carta de Mirrodin. Ansia de conocimiento. Que era igual pero con artefactos. De ahí viene ansia de sentido. Es un remake de la ansia de conocimiento mítico de Mirrodin. Como digo, queda igual. 2 inclusión azul instantáneo. Robas 3 cartas y te puedes descartar o un artefacto o 2 cartas. Las que tú quieras. Bien, vamos al coste 4. Elementos de control por un tubo. Tenemos un par de tamillos. Muy buen planeswalker. Me parece que en este mazo es donde va a ir guay. Aquí se echa en falta un teferi. Se echa en falta quizás llevar teferis. Porque es muy bueno. Pero debe ser que no cabe para que tenga suficientes encantamientos y artefactos. Y todo funcione. No cabe el teferi. Lleva un par de tamillos. Quizás en lugar de tamillos teferis. No lo sé. Pero el tamillo lo que tiene la gran ventaja es que tira cartas al cementerio por un tubo. Tira muchas al cementerio. Eso está guay. Y además te permite hacer un poco de busca cartas en tu mazo. Y luego también puedes regresar la carta que quieras al cementerio. Es que tamillo es muy bueno en este mazo en particular. Por eso la ha puesto Norman por encima de teferi. Luego ya la devastación de los clanes. Que hemos dicho que es una de las cartas clave del mazo para ganar la partida. Rasgar el cielo como elemento de control. Como decía. Coste 4. Destruye todas las criaturas. Y si controlas una criatura de fuerza a 4 más robas una carta. Eso para ambos jugadores. Y luego por último un arconte de la gracia solar. Que de hecho en este mazo quizás llevar un par de arcontes o 3 podría ir también bastante guay. No lo sé. Vamos a ver cuántas tierras lleva por cierto el mazo. 24 tierras. Lleva pocas tierras. Pero no importa porque lleva 4 gansas doradas. 4 nacimientos de Melendi. Esto es como si llevase 28 tierras realmente. Realmente estos nacimientos de Melendi. Y luego un montón de manipulación. Con 24 tierras vamos a ir bastante bien yo creo. Bueno como siempre os dejo debajo del vídeo. En la descripción. El listado completo del mazo. Para que lo podáis exportar a Magica Nena. Y lo podáis probar. Jugar. Etcétera. Etcétera. ¿No? Como siempre. Venga. Vamos a por ello. Tengo muchas ganas de probar este mazo. Y de divertirnos y reírnos un poquito con él. Porque si sale como tiene que salir. Si sale guay. En plan de sacrificar todos mis artefactos y encantamientos. Devolverlos todos al juego. Luego con la mansión en movimiento. Puede molar mucho. En un turno pasar de no tener ninguna criatura. A tener varios 3-3s y varios 4-4s. Molería muchísimo. Vale. ¿Veis? Bien. Bien. No tenemos muchas tierras en mano. Pero no importa. Porque con el nacimiento de Melendi. Vamos a encontrar una. Y luego con el ansia de sentido. Vamos a profundizar en la biblioteca. Y ganar un poquito de ventaja de cartas. Una monorred. Es un reto. Es un reto porque. Es uno de los mejores mazos de estándar. Y no va a ser un juego de ganar. Dos nacimientos de Melendi. Están bastante bien contra una monorred. Ya solamente nos falta robar un rasgar el cielo. Para poder matar sus criaturas cuando tiene una mesa. ¡Oh! Si no es monorred. Es boros. De caballeros. Boros de caballeros. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Ah. Sabe que tenemos la llanura. ¿Para qué andarnos con tonterías? Le podríamos haber matado el caballero incolmeable. Ahora. Pero vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos porque. Por cierto. Con esto puedes destruir cualquier artefacto. ¿No? Sí. Podríamos destruir este también para poner un 3-3 en mesa. Podríamos haber jugado el féretro de cristal. Lo haremos el siguiente turno. Contra este caballero incolmeable. Pero bueno. Ya digo. Que creo que el nacimiento de Melendi nos iba a ayudar más en esta parte de la partida. Vale. Salida potente por su parte. De momento podemos bloquear. Y lanza sombría. Bien. 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 Podemos destruir esta lanza sombría si queremos incluso. Y equipa. Claro. Cierto. Equipa porque se puede equipar gracias al campeón ferviente. Bueno. Gratis no. Pero por 3 menos de maná. Con lo cual esto ya pega de 4. No está mal. Bien jugado por su parte. Y gana vidas. Las vidas no son muy importantes en esta partida. Las suyas quiero decir. Las mías sí que son importantes. Tal y como está la partida no sé si hay que matar el caballero incolmeable o el veterano inspirador sinceramente. Vamos a jugar tira enderezada para poder hacer doble hechizo. Vamos a hacer féretro de cristal a ese caballero incolmeable. Y vamos a jugar la profecía de Medomai que nos permite adivinar dos y quizás encontremos esa... Ese arasar del cielo que necesitamos. Vamos a tirar a dos tiras para abajo. Por cierto el mazo necesita verde. Aún no tenemos verde en juego porque estamos un poco a la espera de este templo de la abundancia. Vale. Puede que tenga ya una filo asco y nos gane. La tuvo. Así que necesitamos robar ya un removal grande. A ver, ojo. La filo asco la podemos matar con la devastación de los clanes. No tenemos mana verde tampoco. Creo que perdemos, ¿no? Nos quedan trece vidas. Bueno, no hemos perdido este turno todavía. Devastación de los clanes. Estará el oponente buscando la carta a ver qué hace. Porque no sabe ni lo que hace. Lógicamente. Venga, jugamos esta tierra. Para abajo. Y podríamos haber hecho la ansiedad de sentido antes de jugar la tierra. Vamos a pasar turno. Tenemos que encontrar... Rasgar el cielo con esta ansiedad de sentido para no perder la partida. Vamos a bloquear a quien tenga la filo asco. Prevenimos cuatro daños. Venga, bloqueamos. Aquí pillamos un montón de daño. ¿Bajamos a cuánto? Tres y uno, cuatro. Creo que bajamos a seis, ¿no? No, cinco. Correcto. Por el más uno, más cero de esto. No. Por el daño de este. Es el que no había contado. Vamos a robar dos cartas extras y jugamos. Devastación de los clanes. Podemos poner dos tokens 3-3 en su turno y romperle estos dos artefactos. No está mal la jugada del siguiente turno, ¿eh? Podríamos llegar a remontar la partida. Vamos a ver qué es lo que juega. O sea, existe una posibilidad de remontar la partida porque le podemos destruir, ya digo, los dos equipos. Quizás la lanza sombría no nos interesa destruirla. Ahora veremos, ahora lo pensaremos porque le ponemos un 3-3. Vale, mi turno. Venga, dame el rasgar el cielo. Es bastante importante. No nos lo ha dado. Nos ha dado un fredo de cristal que está guay. No sé si esto nos merece incluso la pena, ¿eh? Venga, va. Vamos a hacerlo así. Nos descartamos eso. Vale, cuando lancemos este hechizo robamos dos cartas. Claro, el problema es que tenemos que hacerlo en nuestro propio turno. Cuando lances un hechizo con el nombre elegido por primera vez en este turno, tiene que ser en este turno. Ese es el problema. Vamos a buscarnos una llanura. No puede ser. No puede ser. Llanura jugábamos devastación de los clanes matando nuestros dos encantamientos, el nacimiento de Merendi, la profecía de Medomai. Y tenemos que matar esa filoasua. Poníamos dos tokens 3-3 y él ponía uno. Y creo que no moríamos. O a lo mejor sí moríamos. Sí moríamos, yo creo. Ah, qué pena de partida. De todas maneras, igualmente. Nos ha faltado una tierra. Bueno, me hace muy chulo el de lo oponente. Una boros de caballeros está guay. Y... Es que no nos hemos robado el rasga del cielo. La verdad es que era lo más importante, ¿no? Para ganar la partida. Y el problema de lo de Medomai, la profecía de Medomai, es que es en tu turno. Si pasas el turno al rival, yo quería hacerlo en su turno para que sus tokens 3-3 que le íbamos a poner no pudiesen atacarnos, pero sí pudiésemos nosotros bloquear. Podríamos haber nombrado otra carta en lugar de eso. Pero es que era la carta... O sea, yo he nombrado la carta que sabía que iba a jugar o que iba a querer jugar. Ahora sí que tenemos el rasgar del cielo. Nos habría dado la partida. Con esta carta habríamos ganado, seguro. Venga, vamos a quedarnos la mano. Volvemos a no tener mana verde. Y ojito, 4 nacimientos de Melendi. Y 3 llanuras no es una buena combinación. No me he dado cuenta al mirar el mazo porque no me he fijado mucho en las tierras. Pero yo creo que es una cosa que habría que cambiar de este mazo, obviamente, ¿no? Hay que subir por lo menos a 4 llanuras, ¿no? Para que sea más equiparable una cosa con la otra. Vamos a buscar el mana verde, ¿eh? Tenemos dos hechizos verdes en mano. Molaría mucho jugar esto de segundo turno. Sería muy bueno. Llanuras no. Ya tenemos las llanuras que necesitamos. Es más, tenemos que buscarnos esa llanura con esos nacimientos de Melendi. ¡Qué mala suerte lo de nacimiento de Melendi! A mis 3 llanuras y ya tenía 3 en juego. Vale, es un mazo de artefactos, ¿eh? Un azuleo de artefactos, interesante. Con dos llaves múltiples ya en juego. Bueno, parece que el oponente no es un mazo. Por algún extraño motivo. Veas las 3 llanuras. No me he fijado en las otras veces que busqué. Busqué tierra, creo, una o dos veces en la partida anterior. No me fijé que eran solo 3 llanuras. Y jugué el nacimiento de Melendi sin fijarme en eso. Oráculo de Tasa, ahora. Esto huele a combo. Huele a que es un mazo que te gana. Con oráculo de Tasa. Pero aún no sabemos muy bien. Como ha tirado las 2 hacia abajo, ¿qué clase de combo de dequeo será? De autodequeo, claro. Probablemente llevará Jace. Yo creo que el Jace nos lo va a jugar el siguiente turno. Ahí está el maná verde. Cómo lo queríamos, ¿eh? Lo vamos a jugar, obviamente. Pagamos 2 vidas. Jugamos el refugio del Sauce Novera sobre esta tierra. Y a su vez podemos hacer nacimiento de Melendi u otro refugio del Sauce Novera. Yo creo que merece más la pena hacer otro refugio del Sauce Novera sobre esa tierra ahí. Y así las 3 tierras dan maná verde y a la vez dan maná azul todas. Y maná blanco lo dan estas dos. Tenemos un montón de maná para el siguiente turno. Lo cual es bueno. Loto de Nyx. O sea que es una monoglue con esplasa blanco. De hecho no he visto todavía ninguna carta blanca por su parte. Tiene 3 de devoción azul ahora mismo. Yo creo que nosotros vamos a hacer tamillo. Vamos a empezar aquí a... A dequearnos. ¿Qué carta podría molar? Y que la cual ya demos 4 copias para asegurarnos. Quizás devastación de los flanes podría... Podría molar bastante. Ojo, devastación de los flanes es buena también contra él. Vamos a pillar devastación de los flanes. Que también es buena contra él. Venga, pues nada. Jugamos tierra de turno. Jugamos nacimiento de Melendi. Pasamos turno. Nos queda una llanura en el mazo, por cierto, que no se me olvide para después. Lo bueno de la tamillo no solamente que tiene cartas al cementerio. Es que además las puedes recuperar. Le podemos romper todo, ¿eh? Estaba mirando si esto era criatura de encantamiento, pero no, no lo es. Vale, sacrifica el pozo de los embrujos. Lo que podemos hacer es romperle todo y luego tirar el rasgar del cielo. Así le sacamos utilidad a esta carta. Lo malo es que también nos romperíamos nuestros propios artefactos y encantamientos, claro. En el proceso. Uy, qué partida más... Claro, aquí tiene mana infinito, digamos, ¿no? Con este loto de Nyx. Va a empezar a jugar agentes de la tradición, son un problema. Es cierto. No había pensado que es seguro que lleva agente de la tradición con tanto mana y llevará tasas también. Vale, vale, vale. Vigilante de pasillos, que sí, que tienes mucho mana. La cuestión es, ¿tienes cosas que jugar con todo ese mana? De hecho, ahora mismo ya tiene mana para un agente de la tradición. Lo tiene justo, además. Suma siete. Si hace agente de la tradición y nos quita tamillo, estamos en problemas. Seis tierras. Si es una surcadora de sueños nos da igual. Lo importante es eso, una agente de tradición sí que nos cruje un poquillo. No sé para qué lleva el blanco. Gatwick de cuatro, wow. Ahí, eso es robar, eso es robar, sí. Vale, pues tenemos la devastación de los clanes. ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos dos, tres, cinco, siete de mana. Nos falta una tierra para poder hacer este doble hechizo. Vamos a parar en su mantenimiento. Vamos a hacer aquí el más uno. Voy a decir ansia de sentido. Vale, bien. Mucha ventaja de cartas, entonces. Bien. Vamos a no hacer nada más, ¿no? Pero en su mantenimiento vamos a romper este loto de Nyx, yo creo. Resolvemos. Le vamos a romper el loto de Nyx en el mantenimiento antes de que pueda sacar toda esa mana de ahí. Saca el mana, pero estamos en el mantenimiento, así que... Sí le va a dar uso, pensé. No le podrá dar mucho uso. Mira, sí se lo da, sí. Sí le va a dar al final un buen uso. De hecho, puede incluso sacrificar dicho encantamiento. Le va a romper únicamente el loto de Nyx, lo demás me da igual. Y estos los vamos a convertir en tres treses, estos dos bichos. Vale, ha tirado una para abajo y la otra la ha robado. O sea que a una de las dos le ha molado. Endereza el loto de Nyx en su mantenimiento. Tiene diez de mana que solamente sirven para jugar instantáneos o activar habilidades a velocidad instantánea. Vale, sí, mana infinito. Ni siquiera he hecho objetivo yo todavía. Bueno, no hace objetivo, es que destruye todos los artefactos y encantamientos, sean lo que sean, ¿no? O sea, es decir, no sé por qué antes he dicho que hacía objetivo, quería decir que iba a romper todo. Me gustaría romper solamente el loto, le vamos a bajar un montón de criaturas, pero ahora digo, luego tiramos el rasga del cielo y listo. Nos da igual que nos gire los bichos, como estaba comentando. Es un poco extraño que nos haya tocado justo un mazo de artefactos y encantamientos, no suele ser lo habitual. Vale, hemos puesto cinco tres treses, pero él también. ¿Sabéis qué carta mola? Ahora, la que más mola es esta, Manosina el movimiento. Es la que nos va a dar la victoria, seguramente. Además, el siguiente turno llegamos a la sexta tierra y podemos recuperar... ¡Uff! Un montón. Pero tiene que ser ocho tierras, es cuando X es igual a seis o más. Sí, pues ha habido un par de veces que no sé por qué he dicho que elijo yo los artefactos y encantamientos, destruyo este y el otro y tal. En la partida anterior también, cuando es lo que destruye, son todos los artefactos y encantamientos, ¿no? No puedes elegir. Lo que pasa es que normalmente vas a querer destruir todos los tuyos, ¿no? Y del rival normalmente no tiene. Vamos a ver... Tenemos una buena situación de partida para nosotros ahora mismo, ¿eh? Vale, llegamos a su fase principal. Tiene seis de maná. Un montonazo de criaturas que vamos a matar. Juega otro loto de Nyx. Volvemos al mismo problema de antes. La ventaja es que ahora ya no va a tener devoción casi. Ah, bueno, lo puede enderezar justo por esa llave múltiple que ha robado. Pero da mucho menos maná que el turno anterior, que tenía 30 de maná. Bueno, que el turno anterior que antes de robar, ¿no? Que habría tenido 30 de maná. Vamos a ver qué es lo que juega. Que no juega un agente de la tradición, que sería un problema. Vale, cuantos más bichos juegue hay mejor. Cuantos más bichos juegue hay mejor porque más bichos matamos, ¿no? Más ventaja de cartas sacamos. De hecho, es importante que no robe cartas con esta ansia de sentido. Nosotros tampoco vamos a robarla. Wow, ha sido muy bueno el turno este. Muy gracioso. Es un mazo, precisamente, ideal contra el quejo que estamos jugando. Por cómo es, ¿no? Vamos a descartarnos el encantamiento, que lo vamos a recuperar más adelante. Perfecto. Entonces, lo que os decía. ¿Qué quiero recuperar aquí? La mansión en movimiento. Pero la vamos a recuperar el siguiente turno. No voy ni a atacar, o sea, no merece la pena ni intentar atacar. No va a ser factible. Vamos a nombrar alguna carta, de la cual tenemos cuatro copias one more time. Supongo que estaría guay poder matarle... Voy a pillar otra vez devastación de los clanes. A ver si sale. No. Ha ido un encantamiento al cementerio, ¿vale? Y vamos a pagar aquí dos vidillas... No, hace falta. Vamos a... No, es que vamos a tener que pagarlas. Voy a pagar dos vidillas ahora. Y pasamos turno. Así que creo que tenemos algún instantáneo. Lo que sea. Por cierto, ya llegamos a siete de maná. Siguiente turno. Quizás algo de aceleración de maná le podría ir bien al mazo, ¿no? Bueno, ya lo lleva. Claro. Es cierto que nos hemos roto dos refugios de estos. Vale, su loto da cero de maná. Eso está guay. Oh, tres feries. Sí que lleva tres feries, ¿eh? Me hace interesante el del rival. Esa es plaza blanco que le ha metido. O sea, es la carta blanca que lleva. La tierra, ¿no? La devastación de los slanes, sí. Teferi es un poco molesto. Está siempre mirando algo que tengo en el cementerio. Quizás algún elspez vence a la muerte. No le iría mal tampoco a este mazo. Se ha devuelto a la mano la llave múltiple para volver a jugarla. No tiene mucho sentido. Habría que tener más sentido jugar el lorculo de A6 y resumirse a la mano. Vale, esto ya da dos de maná. Este loto de Nyx. Vamos a hacerlo de antes. En su mantenimiento vamos a romper todos los artefactos y encantamientos, ¿eh? Ahora vamos a hacer el refugio de Saurcelovera. Dado que tenemos una devastación de los slanes en mano. Vale, ha ido un Fretro de Cristal al cementerio. Podemos hacer devastación de los clanes y luego arrasar el cielo one more time. Pero no nos llega este turno todavía. Así que vamos a jugar la Gansa Dorada. Ponemos un token de comida. Jugamos Tierra Girada. Y... Pasamos turno. Con el objetivo de hacer devastación de los clanes en su mantenimiento otra vez. Hay un Teferi. No podemos hacerlo en su mantenimiento. Me acabo de dar cuenta ahora. Así que, bueno, haremos el augurio del mar, ¿de acuerdo? Y ya el siguiente turno hacemos todo porque ya sí que tendremos por fin ocho de maná. Nuestros deseados ochos de maná. Vale, tres de maná. Vamos a ver qué es la que nos lía. Por cierto, a él le quedan 35 cartas en el mazo. A nosotros solo 24. Justo la carta que tiene en mano es una carta de coste alto. Ya es mala suerte, sí. No quería hacerlo en mi turno. En mi turno no lo habría hecho tampoco, ¿eh? O sea, quiere decir que el Teferi no nos ha afectado porque no quería ponerle dos tokens 3-3 para que nos mate la tanillo o nos la deje muy tocada. ¡Wow! Un Gatwick de 7. ¡Oh! Es un problema muy grande. Igualmente habría podido jugar un Gatwick de... Tiene ocho tierras de 5. Aquí la hemos fastidiado bastante. Otro Gatwick que le he vuelto a rellenar la mano entera. Nos ha fastidiado muchísimo ese Teferi, ¿eh? Porque nos impide hacer exactamente lo que queríamos. Pero ya digo, vamos a hacer devastación de los flanes y rasgar el cielo otra vez. Lo malo es eso, que ha vuelto a rellenarse la mano otra vez de cartas. Seguro que ha robado otro loto de Nyx. Bueno, eso, que tiene la mesa de cosas. No nos importa. Lo malo es que al final, él no va a morir por mazo. Él al final lo que va a hacer es ganarnos con una curva de tasa. Probablemente. Si le dejamos. Vamos a ver qué pesca con ese búho del arcanista. Ay, qué rabia. Estoy empezando a ver que nos va a acabar ganando con un oráculo de tasa. Lo bueno es que juegue toda la mano entera. Que se vacíe otra vez todo el maná del loto de Nyx. Se vacíe la mano entera y se lo volvamos a romper todo. Se da por maná, ¿eh? Le quedan 9, por cierto, en el pool. Y 27 cartas. Lo que pasa es que también le quedan muchas cartas en el mazo. Para ganar por de queo esto va a ser complicado. Ahí está, el lotonix. Ojalá lo juegue. Le quedan 5 en el pool después de esto. A ver qué pesca. Vale, o sea que puede enderezar de nuevo el loto. Por nosotros genial. Vamos a hacer el adivinar del agurio del mar después. Al final del turno. ¿Vale? ¿Cuánto maná hay aquí? 24. Not bad. No está mal. Nos viene bien al final. Para ver si se autodequea, ¿no? Aunque yo... Es que a lo mejor nos gana, ¿eh? Nos comba en este turno con el oráculo de tasa. Y el loto de Nyx. Godwick de 15. Le quedan 8 cartas. Qué rabia que nos va a ganar con el oráculo de tasa, ¿eh? Lo veo venir. Porque nosotros ahora podemos limpiar la mesa. Sin problemas. Si nos da turno, claro. Si nos da turno. Le quedan 8 cartas en la biblioteca. Si nos da turno, devastación de los clanes. Rasgarle el cielo. Reseteamos la mesa completamente. Nos va a ganar con el oráculo de tasa. Qué rabia. Pues bueno. Si hubiésemos hecho la devastación de los clanes en nuestro turno. Rompiéndole el loto de Nyx. No nos habría combado. Pero a lo mejor no nos habría combado el turno siguiente, ¿no? Es que realmente estábamos bastante... Bastante expuestos a cualquier cosa, ¿no? Por darle tantos turnos. Ay, qué pesado es el mazo del rival. Adivina 2. Una la deja arriba. La otra la tía para abajo. Mana infinito. Mana todo el que quiera, ¿no? Realmente. De hecho, tiene 20 en el pool y de devoción tiene 22. O sea, que si tiene el oráculo de tasa, ha ganado ya. Solo tiene que hacerlo. Roba otras dos. Se han ido algunos oráculos de tasa, ¿verdad? Llevar a los cuatro. Tiene uno... Tiene uno en el cementerio. Otro en juego. Digo yo... Que ya tendrá otro oráculo de tasa en mano, ¿no? De esas seis... Solo quedan seis cartas en el mazo. Gadwick de ocho. De ocho. Te quedan seis cartas. ¿Has perdido tú solo o cómo? ¿Ha hecho un Gadwick de ocho quedando las seis cartas en el mazo? Vale, de todas maneras, la partida la perdimos... Bueno, la hemos ganado. Pero fue un fallo mío. Lo de siempre del Teferi. Es que es una cosa que se me va la olla con el Teferi todas las partidas. Cuando estoy jugando y a la vez hablando, se me olvidan la mitad de las cosas de lo que ocurre en la mesa de juego. Como veis muchas veces, ya no sé si la hemos ganado. Porque se ha liado. Ha robado más cartas de las que debía. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, me gusta mucho este mazo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo creo que tenía potencial para ser un mazo que funcione, ¿eh? Pero esos cambios que hemos dicho quizás podrían venir bastante bien. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!